www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo ¿Cómo está yendo su gestión con respecto al pago de FONCOMUN que le corresponde al Centro Poblado de Roma? Mira, ayer hemos tenido una reunión en la Asociación de Cubilados de Roma en donde el alcalde reconoce que el monto que ellos nos transfieran es irrisorio para una gestión de aproximadamente 12.000 pobladores y el día hemos quedado, hemos acordado con la parte técnica reunirnos el próximo viernes para tratar el tema referente al FONCOMUN porque nosotros estamos, anteriormente, como les decía habíamos hecho una demanda por acción de cumplimiento pero esa demanda, el juez nos ha puesto algunas observaciones que ya las observaciones ya las subsanamos las vamos a interponer de nuevo haciendo respetar el acuerdo de consejo del año 2008 donde se decía que una primera oportunidad 10.000 soles y luego a partir de agosto 15.000 soles ese acuerdo de consejo nosotros lo vamos a hacer valer los montos que se dejaron de percibir desde el 2008 hasta el 2010 que sale el nuevo acuerdo de consejo por 2.000 soles y estamos hablando de una buena cantidad ¿Se va a reintegrar todo? Que se reintegre todo ese dinero ya la parte legal de la Municipalidad de Roma está viendo eso pero muy aparte es ya los acuerdos que lleguemos ya para ver el FONCOMUN para este año que nosotros estamos solicitando en un primer momento 10.000 soles para que se transfiere a la Municipalidad de Centro de Roma pero como te digo, el día viernes vamos con los equipos técnicos vamos a dialogar y ver cómo va a ser la posibilidad de que este dinero que estamos reclamando, esta transferencia, se haga realidad ¿Qué expectativas tiene la Municipalidad y necesidades? ¿Y cómo utilizaría estos fondos en bienestar de la comunidad? Mira, nosotros hemos estado subsistiendo con los recursos propios en hacer las pequeñas inversiones y hemos dejado de lado el pago al personal administrativo y obrero o sea, las cosas, como se forma bien los ingresos hacíamos las respectivas pequeñas inversiones que podemos hacer O sea, de tripas corazón De tripas corazón y ese dinero que está retenido ahí es para el pago del personal porque ya debemos ya, mira, desde el mes de abril que no nos recopieramos de vivir